Hola, bueno, buenos días. Ya muchos me deben haber escuchado de haber venido a ferias anteriores, así que vamos a ver cómo lo hacemos un poquito a un corto esto. Ahí le pido el sequíe a los amigos Carlos que dentro de 20 minutos que todo lo que tengo me corten, porque a mí me gusta hablar mucho. Bueno, tenemos la presentación por ahí, ahí está. A ver, un poco... El mensaje que queremos traer es el siguiente. Desde hace 12 años, cientos de municipios de Argentina vienen cumpliendo con su planificación climática. Venimos trabajando con todos los equipos técnicos, venimos realizando acciones de intercambio en todo el país, capacitaciones permanentes de los equipos técnicos. Creo que estamos construyendo un capital social, humano, entre todos, en los municipios de Argentina y hoy extendiéndolo a municipios de otro país. ¿Pero qué es lo que pasa? La verdad es que toda la planificación que realizan los municipios no alcanza para alcanzar los objetivos que se han planteado en el mundo para los próximos 8 años. Es muy bueno tener la planificación climática, todo el trabajo de gestión que se viene realizando, pero es hora que la comunidad se movilice frente a este tema. Yo creo que en ese sentido tenemos un grupo de políticos, de funcionarios a nivel local que realmente vienen mostrando su compromiso, pero necesitamos aumentar la participación ciudadana. Si cada uno no nos hacemos cargo de este problema que estamos generando, las planificaciones climáticas que realizan los municipios van a quedar en papeles, nada más. Y no vamos a lograr la transformación que necesitamos y que no nos queda tiempo. El litio recién decía, el ritmo es un recurso no renovable y es cierto, pensemos que nos quedan 8 años, nada más para evitar que el planeta empiece a colapsar, para que realmente las futuras generaciones ya no tengan forma de vivir el planeta en el que hoy estamos viviendo. 8 años que pasan volando. Entonces, a mí me parecía estar una buena oportunidad para convocarnos a cada uno a ver qué es lo que concretamente podemos hacer. Ya no podemos perder más tiempo, ya está organizado en cada municipio cuáles son las acciones que tenemos que llevar adelante. Ahora, movilicemos a los vecinos. Esto es fundamental. Y lo puedo hacer a través de un montón de acciones que no significan inversiones, sino que significan cambios de actitudes en la manera de consumir y en la manera de producir. Y para esto no hay vuelta. Si no tomamos estas decisiones, realmente estamos complicándonos porque ya no podemos hablar de las futuras generaciones. Ya nosotros estamos viviendo un planeta mucho más complejo y que va a complejizarse atacando a las futuras generaciones. Entonces, ¿estamos haciendo? Sí, estamos haciendo. ¿Hay decisión política? Sí, hay decisión política en un montón de gestiones locales. Y sobre todo tengo que sacarme el sombrero en la provincia de Entre Ríos. La provincia de Entre Ríos tiene un conjunto de intendentes comprometidos, de funcionarios municipales comprometidos que nos están llevando a luz de cómo hacer las cosas no solamente al resto de los municipios de Argentina, sino también a municipios de otros países de la región. Permanentemente estamos mostrando los ejemplos de Argentina, de cómo se tratan los residuos, cómo se pueden utilizar los recursos de manera diferente para que alcancemos el objetivo de reducir a la mitad los gases de efecto y mandadero que estamos emitiendo. Entonces, hoy en esta reunión más que todo yo pensaba bueno, vamos a contar qué es lo que están haciendo los municipios porque planificación nos falta. Recursos los están poniendo, pero ¿qué pasa con cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que hacemos en lo cotidiano? ¿Cómo nos estamos movilizando? ¿Cómo nos estamos utilizando el aire acondicionado? ¿Cómo nos estamos usando la calefacción? ¿Cómo estamos comprando? ¿A quién le estamos comprando? ¿A qué es una feria de emprendedores verdes? Bueno, ¿cómo le estamos comprando a ese productor que se compromete con el ambiente en lugar de comprar una marca que generalmente está generando un montón de emisiones y viene desde lejos? ¿Cuándo yo puedo tener productos que puedo consumir de la propia localidad? Y no somos pocos. En Argentina en este momento somos 274 municipalidades que estamos trabajando juntos donde viven alrededor de 20 millones de personas. Entonces, tampoco somos tan pocos. Argentina es el país número uno en el mundo de planificación climática. Número uno. Ahora lo vamos a ver más adelante. Somos los que estamos mostrando el camino. A nivel local, de qué es lo que se tiene que hacer. Yo acabo de ver el coronel que está por ahí atrás. Las reuniones en Lisboa, en Portugal, en España. Y prácticamente ninguno de los municipios tiene armado su inventario de gases de efecto invernadero. No sabe desde dónde y cuál es su situación actual. Y nosotros en todos los municipios tenemos la planificación climática. Ahora en breve entregaremos 273 planes locales. El Congreso de la Nación lo va a distinguir. Y todo esto es certificado a nivel internacional. No es que nosotros somos unos chantas y decimos que estamos haciendo todo bien. Cada una de las cosas que vamos a ver acá están certificadas por el Pacto Mundial del Alcalde, por la Unión Europea, por instituciones internacionales que dicen que los municipios de Argentina están haciendo las cosas correctamente.